Otra herencia de la época inglesa... ...son las cocheras del puerto... ...se construyeron como almacén y cocheras para locomotoras... ...hoy, totalmente reformados... ...estos dos edificios ofrecen al público... ...un centro de interpretación del uso del puerto... ...a lo largo de su historia... ...y un centro escénico... ...este, se usa para representaciones teatrales y musicales... ...con una nutrida programación que ha revitalizado... ...la oferta cultural de la ciudad.